audio, la imagen. De repente por ahí me escribe Jennifer López y la bloqueo, ¿no? Para que no me esté interrumpiendo, pues, en plena clase. Bien, ya está bloqueada Jennifer López, ya está. Muy bien. Listo, estimados. Entonces, el día de hoy comenzamos con nuestro primer tema, que es conceptos generales de la gestión de almacén, ¿no? Muy bien. A ver, la gestión de almacenes, la gestión de almacenes. Para poder entender un poco la gestión de almacenes, tenemos que primero saber definir o entender a qué se refiere con almacén. El almacén nos dice que es un local donde se guarda momentáneamente y ordenadamente, bajo criterio de rentabilidad, stocks de mercancías cuyo destino es la venta o la incorporación al proceso productivo. Mira, importante que ahora diga que un almacén trabaja bajo criterio de rentabilidad. ¿Sabes por qué? Porque el almacén forma parte de uno de los eslabones de la cadena logística. Y si el almacén falla, hace fallar todos los otros procesos también. Vamos a suponer que tienes un cliente, pues, que te dice, necesito 300 cajas para el día de mañana a las 4 de la tarde. 300 cajas de cualquier producto. Pero tú le dices, uy, no tengo el personal disponible o no tengo las cajas armadas o se me ha malogrado no sé qué cosa. Te puedo enviar 180 cajas mañana y pasado mañana te envío 120 restantes. Por alguna razón, el cliente te está pidiendo 300. Entonces, si tú le das una respuesta bajo ese sentido, entonces es de esperarse que cuando tu contrato se venza con ese cliente, el cliente no te pida, pues, ninguna renovación. Ahí perdiste clientela, ahí perdiste, pues, ingresos y en la rentabilidad de la empresa se ve afectada. ¿Por qué? Porque falla el proceso del área de almacén. Entonces, los almacenes en la actualidad juegan un rol importante y fundamental en lo que respecta a la rentabilidad de la empresa. Ya no solamente es un lugar donde guardamos toda la producción, ¿no? Ya no, ya. Ahora también funciona bajo criterio de rentabilidad. Según su ubicación, nosotros podemos encontrar dos tipos de almacenaje. Un almacenaje interno, que es el propiamente dicho, el que está dentro, ¿no? Encerrado sobre cuatro paredes. Y el otro almacenaje externo. A veces optamos por este almacenaje externo porque la mercadería que nosotros tenemos de repente es de grandes dimensiones, ¿no? Puede que sea de gran volumen, de gran tamaño, de gran amplitud. Y ello podría almacenarlo internamente, sí, pero me quitaría eficacia en cuanto a espacio, ¿no? Entonces, lo recomendable en este sentido sería almacenarlo de forma externa. Ya que mencioné la palabra mercadería, quiero hacerles una pregunta, quiero hacerles una pregunta, quiero hacerles una pregunta. Mercadería y mercancía, ¿es lo mismo o no es lo mismo? A ver, a ver, que se active ese chat, que se active ese chat. Mercadería y mercancía, ¿es lo mismo o no es lo mismo? Sin googlear, no le vayas a estar preguntando a tu amigo chat GPT, porque yo te conozco, ¿no? Yo te conozco, tú le paras preguntando al chat GPT, este, cómo hago para volver con ella, ¿no? Cómo hago para que se reconcilie conmigo. Entonces, no le estés preguntando al chat GPT, este, las preguntas que yo te lanzo, ¿ah? Muy bien, a ver, ¿qué dice el pueblo? No es lo mismo, no dicen por acá, ¿sí? A ver, Marcia, está levantando la mano, a ver, Marcia, ¿qué nos, qué opinas tú, Marcia? No, este, no, este, profesor, buenas noches. Buenas noches. Bueno, mercadería es lo que uno básicamente ya tiene en su poder y mercancía sería, pues, algo, mercancía sería, ¿cómo le explico? Un producto no tangible, ¿no? Ya, ok, ok, bueno, acá tenemos, gracias, gracias, estimada Marcia, pero Marcia me salió con voz de, con voz varonil, parece que era, este, su nombre de batalla, nombre de batalla. No mentiré. Tenemos una opinión, tenemos una opinión por acá, nos dicen que mercadería lo que ya tenemos y mercancía algo intangible, ¿no? Dice, bueno, vamos a ver si es correcto, vamos a ver si es correcto. Por acá el pueblo sigue opinando, a ver, no es lo mismo, creo que no es lo mismo, nos dice nuestra amiga Dora, muy bien, Dora, vamos a ver, vamos a ver, muy bien, mira, mercadería y mercancía, ya, mercadería y mercancía, es el correo de mi enamorada, ya, muy bien, muy bien, muy bien, estimado, pensábamos que era tu nombre de batalla, nombre de batalla. Mercadería y mercancía no es lo mismo, por ahí partimos bien, por ahí partimos bien, correcto, no es lo mismo, sin embargo, mira, ojo, atención, ¿cuál es la diferencia? Cuando hablamos de un producto que se va a comercializar en un mercado interno, en un mercado local, ahí hablamos de mercadería, un producto que se va a comercializar en un mercado local, en un mercado interno. Pero cuando hablamos de un producto que se tranza o comercializa en mercados internacionales, es decir, que ya atraviesa las fronteras del territorio nacional, ahí hablamos de mercancía. Entonces, el término mercancía se le acuña a aquellos productos que están dentro de la órbita del comercio internacional, o sea, importaciones y exportaciones. Pero cuando hablamos de mercadería, estamos hablando de productos netamente de un mercado interno, un mercado local, nada más, ¿sí? Esa es la diferencia, esa es la diferencia, ¿de acuerdo? Muy bien, estamos aprendiendo cositas nuevas, está bien, también me gusta su participación, tienen que estar así, muy activos, muy participativos, ¿de acuerdo? Corre. Ahora, vamos a conocer alguna terminología que se utiliza en los almacenes. Por ejemplo, cuando hablamos de cama, ya, cuando te dicen anda, arma una cama, no te están hablando de que armes pues un colchón con tu, una, con tu catre, tu madera y tu colchón inflable, ¿no? No vayas a pensar, pues, te dicen anda, arma una cama y te ven ahí soplando tu colchón inflable. Cuando te dicen anda, arma una cama, te están diciendo que formes una base sobre la paleta, una base sobre el paleta, o sobre la paleta. Es decir, cuando tú tienes, digamos, como ahí la imagen, sacos de cemento, y tú colocas una primera base sobre toda la paleta, sobre toda la base de la paleta, esa primera base se llama cama, ¿ya? Es la agrupación ordenadita de una primera base, como un colchoncito, llamémoslo así, de un mismo producto. Eso se llama cama. Ahora, tú puedes tener varias camas en una paleta, es decir, una encima de otra, claro que sí. Y cuando tú armas varias camas, es decir, una encima de otra, ese grupo que tú armas se le llama pila, ¿de acuerdo? Cuando a ti te dicen, mira, anda, arma una pila, te están diciendo que formes varias camas, es decir, una encima de otra. Cuando tú formas varias camas, una encima de otra, hasta determinada altura, todo ese grupito que armaste se le llama pila, ¿de acuerdo? Una pila puede estar conformada por seis camas, cinco camas, siete camas, ocho camas, dependiendo de la altura que tú necesites de la paleta, ¿no? Entonces, una pila está conformada por varios números de camas. Ahora, luego de ello tenemos una ruma, y la ruma es la agrupación de pilas. Como vemos en la imagen, por ejemplo, vemos una paleta encima de otra, ¿no? Y esa paleta tiene varias camas. Por ejemplo, yo veo en la imagen que está en la izquierda, ya, aquí en la izquierda, veo una ruma, lo que yo veo acá es una ruma conformada por tres pilas. Una primera pila en la base, una primera, una segunda pila en el medio, y una tercera pila en la parte superior. Yo veo una ruma conformada por tres pilas. A ver ustedes, en el medio, ¿qué es lo que pueden visualizar? ¿Qué es lo que pueden visualizar ustedes aquí en la imagen central, en la imagen del medio? Una ruma de cuatro pilas. Muy bien, muy bien. Buenas noches, disculpe. Ok, Ricardo, muy bien, muchas gracias, buenas noches, efectivamente. La próxima vez que nos saludes te sacamos de las... No, mentira, mentira. Muy bien, muchas gracias, efectivamente, y como por ahí lo están comentando también por el chat, efectivamente, lo que estamos viendo es una ruma conformada de cuatro pilas, ¿no? Acá en la base tenemos toda una pila, luego intermedio tenemos otra pila, luego otro más, y en la parte superior otra pila más. Cuatro pilas forman una ruma, ¿no? Muy bien. Si quieres ir más allá, si quieres ir un poco más allá, ya vas y dices, ¿no? Cada pila de cuántas camas es. Ahí sí ya, pero ya serías el bravo de bravos, ¿no? A ver si yo sumo, a ver, tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ya. Entonces yo digo, yo veo en la imagen del medio, yo veo una ruma conformada por cuatro pilas y cada pila está conformada por ocho camas. Ahí está, completito, paquete completo. Una ruma de cuatro pilas y cada pila de ocho camas. Ahí está, muy bien. ¿Se entendió o no se entendió? ¿Hasta aquí? ¿Sí? ¿Se entendió o no se entendió? Lo último, lo último no, no mucho, profe. Ok, muy bien, no te preocupes. Justamente les mencionaba, ¿no? Justamente les mencionaba que, uy, a ver, vamos a meterle zoom. Justamente les mencionaba que cuando nosotros verificamos cada pila, ¿no? Podemos decir en cada pila cuántas camas hay. Por ejemplo, yo veo acá una primera cama de costales de cemento, una primera cama, encima dos, encima tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Es decir, que esta pila, esta pila tiene ocho camas, es decir, ocho bases. Una base de costales, dos bases de costales encima, otra base de costal encima. Hay ocho costales, ocho bases, una encima de otra. Entonces, esta pila tiene ocho camas. Y todas las pilas deben tener ocho camas también. Todas las pilas deben tener ocho camas. Por lo que, por lo que, puedo decir yo, puedo decir yo, que cada cama, perdón, cada, esta ruma tiene cuatro pilas y cada pila tiene una base de ocho camas. Eso es lo que estamos queriendo contar acá. Porque una pila es, acuérdate, una pila es la agrupación de camas una encima de otra. Entonces, cada pila tiene ocho camitas, ¿no? Muy bien. Por último, el lote, el lote es todo, todo el, toda la mercadería ya agrupada que está para salir. Es decir, este lote, por ejemplo, ya está conformada de tres hasta cuatro. La imagen está un poco cortadita. Este lote corresponde a cuatro rumas, por ejemplo. Cuatro rumas listas para salir es todo lo que corresponde al lote. El lote ya es todo el conjunto de mercaderías que ya está lista para salir. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esta es una terminología base, una terminología básica que hay que conocer para cuando nos encontremos frente a un almacén. ¿De acuerdo? Ahora, vale precisar que cada almacén maneja también su, maneja su propia terminología, ¿no? Cada almacén o cada empresa logística maneja su propia terminología también, pero siempre va de la mano con estas definiciones. Muy bien. Vamos a conocer, vamos a conocer alguna maquinaria y algún equipo y los equipos que siempre son importantes que siempre acompañan en todo el sistema de almacenamiento. Todo el sistema de almacén. ¿De acuerdo? A ver, como primera medida tenemos a las rampas de gravedad. Estas rampas de gravedad nos ayudan a nosotros a movilizar la mercadería en pasos a desnivel, ¿no? Cuando nosotros vemos un paso a desnivel, ahí aparecen, pues, estas rampas de gravedad que nos ayudan a poder movilizar la mercadería. Ahora, tenemos las rampas de gravedad estáticas, como la que vemos aquí en la derecha, y tenemos las rampas de gravedad ajustables, como la que vemos en la izquierda. A veces, el camión que viene a llevarse la mercadería, su tolva, no encaja adecuadamente con el área de carga. Y es ahí donde nos apoyamos, pues, con las rampas de gravedad, en caso se necesite subir determinada mercadería. Recuerda, recuerda que las tolvas de los camiones no todos tienen la misma medida, ¿no? Entonces, por ahí, nos apoyamos con rampas de gravedad. Luego, tenemos también lo que son las bandas o cintas transportadoras. Estas bandas o cintas transportadoras nos ayudan a que la mercadería se movilice de un lugar a otro, dentro del almacén. Nos ayuda también en el área de empaquetado, de preparación de pedidos, más conocido como picking. ¿Has escuchado el término picking? ¿Sí? ¿Has escuchado oír sobre el término picking? El término picking es el área o la zona donde se hace la preparación del pedido. Es decir, donde lo embolsamos, donde lo etiquetamos, donde lo colocamos en una caja, donde la caja lo rotulamos, donde le ponemos su embalaje, lo preparamos. Preparamos los pedidos que están para salir, ¿no? Nos han pedido 500 cajas de celulares, nos han pedido 500 cajas de zapatos, nos han pedido 800 polos. Ok, vamos a preparar esos 800 polos para que se vayan. Entonces, en el área del picking, doblamos los polos, los ponemos en una bolsita, luego los ponemos en una caja, en la caja, en la etiqueta. Ese es el pick, la preparación de los pedidos. ¿De acuerdo? Ahora, estas bandas o cintas transportadoras, de repente lo has visto mucho, ¿sabes dónde? Lo debes haber visto en los videos de TikTok. ¿No has visto esos videos donde viene la mercadería suelta, generalmente viene mercadería suelta, y siempre hay un chino o una china ahí, no sabemos por qué, siempre hay un chino o una china y lo agarra mágicamente, ¿no? Lo agarra de 10 en 10, lo agarra de 5 en 5, pero haciendo, pues, un malabar, con una habilidad tremenda, ¿no? ¿Has visto esos videos o no has visto esos videos? Cuando viene la mercadería suelta por la cinta transportadora, ¿no? Y ahí el chino o la china lo agarra, pues, de 10 en 10, de 15 en 15, con una habilidad única. Eso, esa mercadería se está desplazando justamente en una banda o cinta transportadora, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Katia, muy bien, correcto. En los supermercados, cuando tú vas también a Plaza B, a Metro, Totus, ¿no? Cuando tú pones ahí tus productos en caja, la cajera acerca los productos hacia ella a través de la cinta transportadora, ¿no? De la banda transportadora. Ahí tenemos otro ejemplo de dónde hemos visto, ¿no? La cinta transportadora. Entonces tú te vas a Plaza B, a supermercado, cualquiera de ellos, ¿no? Para comprar, pues, solamente un CISPAC, para comprar tu CISPAC de cerveza, ¿no? Porque para eso nomás vas, para eso nomás vas, para comprar tu CISPAC de cerveza. Entonces tu CISPAC lo pones en la banda o cinta transportadora y la cajera lo acerca hacia ella, ¿no? Muy bien. Listo. A ver qué nos dicen por aquí. En las fábricas, ¿dónde embarcan sus productos? También, claro que sí. Muy bien. ¿Qué otro producto tenemos? A ver, tenemos por acá a las carretas manuales. También, claro que sí, las carretitas manuales. Estas carretitas que nos ayudan, pues, a movernos con cajas o embalajes de un lugar a otro dentro del almacén, ¿no? Inclusive la seguridad y salud en el trabajo, ¿ya? Seguridad y salud en el trabajo sugiere que utilicemos carretas manuales para movilizarnos con cajas. De esta manera evitamos que nuestro cuerpo se exponga a sufrir algún tipo de lesión o algún tipo de daño por estar levantando cajas. Pues, ¿no? De repente tú quieres sorprender, quieres sorprender a la asistenta nueva que ha llegado, quieres sorprender a la asistenta nueva que ha llegado. Y tú dices, dame esas cinco cajas que yo puedo, ¿no? Y bien operado con tu hernia ahí en los siguientes días por querer sorprenderla. Por querer sorprenderla, bien operado con tu hernia. Entonces, lo mejor es apoyarnos, pues, con las carretitas manuales, ¿no? Muy bien. ¿Qué más tenemos por acá? Ajá, ajá. Tenemos por acá a las famosas transpaletas. Y como su nombre lo dice, transpaletas sirve para transportar paletas o las famosas palets. ¿En dónde? Dentro del almacén, ¿no? Cuando necesitamos llevar las palets de un lugar a otro en el almacén, podemos apoyarnos con estas transpaletas. Ahora, estas transpaletas reciben otros nombres también. No, difícilmente tú vas a un almacén y escuchas que entre los trabajadores del almacén le dicen, anda, trae la transpaleta que necesitamos movilizar mercadería. Difícilmente escuchas que lo dicen por su nombre. ¿Qué otros nombres reciben estas queridas transpaletas? A ver, dígame ustedes. Ajá, ajá. Muy bien, muy bien, muy bien. Como lo estoy viendo por el chat, correcto, correcto, es correcto. Muy bien. En algunos casos le dicen estocas, es correcto. En algunos casos le dicen estocas y hay otro término un poquito más coloquial, un poquito ya más de barrio, como se dice, y le dicen pato, ¿no? El famoso pato. Ese sí le dicen, anda, trae el pato, le dicen, ¿no? Anda, trae el pato que tenemos que movilizar la mercadería. Anda, trae la estoca que tenemos que movilizar la mercadería, le dicen, ¿no? Difícilmente le dicen por su nombre. El famoso pato, ¿no? Ahora, si tú quieres sorprender a la asistenta nueva que ha llegado, ya no la sorprendas, pues, cargando 20 cajas a la vez. Sorpréndela o enamórala con tus conocimientos. Con tus conocimientos almaceneros. Tú le vas a decir lo siguiente. Mira, te voy a dar consejos, ¿no? Tú le vas a decir, señorita, el día de mañana no traiga almuerzo. Porque mañana le voy a invitar un arroz con transpaleta. Y la señorita te va a decir, ¿cómo es eso de arroz con transpaleta? O sea, un arroz con pato. Ya está. Con eso tienes asegurada segunda cita y muy posiblemente presentación a los padres. Así es que acá vas a recibir consejos almaceneros y consejos de conquista almacenera. Muy bien. Todo un poeta dice, mira, dos por uno, ¿ah? Mira, te has llevado el premio porque no solamente vas a recibir clases de gestión de almacenes, sino también de conquista almacenera. Así se llama. La clase alterna conquista almacenera se llama. Muy bien. Ahora, así como los Pokémon, mira, con fecha de boda incluida, ese almuerzo viene con fecha de boda incluida. Así como los Pokémon tienen derecho a evolucionar, ¿ya? Así como los Pokémon tienen derecho a evolucionar, las transpaletas también evolucionan. Porque tú ves la transpaleta de la izquierda y esa transpaleta es una transpaleta manual, ¿ya? La transpaleta que tú ves aquí en la izquierda es una transpaleta manual. Y la transpaleta que ves a la derecha ya es una transpaleta motorizada. Ya es una transpaleta mecánica. Funciona, pues, a batería. Y acá el conductor o el operario puede montarse sobre la transpaleta y llevarse y movilizar la paleta a lo largo de todo el almacén con él encima conduciéndolo, ¿no? Entonces, evolucionó. Ahora tenemos transpaleta manual y tenemos transpaleta motorizada también. Muy bien. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos los apiladores. ¿Ah? Tenemos los apiladores. Por ejemplo, ¿no te has preguntado cuando vimos por acá en la derecha estas palets una encima de otra? ¿Cómo hicieron para poner una encima de otra? Justamente para eso está este amigo apilador. Pero no son los empiladores. Ojo, no te equivoques, ¿ah? Los empiladores son esos que te llaman los viernes, los jueves en la noche. Oye, ¿qué estás haciendo? No, tres nomás y nos vamos a nuestras casas. Ya esos son los empiladores. ¿No? El que te dice habla. O sea, así como Leonardo, ¿no? ¿Cómo es? Esos son los empiladores. Acá son los apiladores. Y los apiladores son los que te ayudan a colocar las pilas una encima de otra, ¿no? Colocar las pilas una encima de otra porque justamente este apilador tiene un mástil. Si tú te das cuenta en la imagen, tiene un mástil que permite, pues, levantar hasta determinada altura las palets y poder colocarlas una encima de otra, ¿no? Ahí tenemos entonces a los apiladores. Muy bien. Es como un pequeño montacarga. Es correcto esa apreciación. Es correcto. Es como un pequeño montacarga. Y hablando de montacarga, acá tenemos a nuestro amigo montacarga, ¿no? Así es. Nuestro amigo montacarga, infaltable, infaltable, pues, en los almacenes y también en las obras de construcción, ¿no? A veces tú estás ahí, este, pegado a la ventana, estás pegado a la ventana del transporte público, escuchando, este, la incondicional de Luis Miguel, porque te acordaste de esa persona que te dijo vamos a darnos un tiempo y ya pasaron como 12 años, ¿no? Entonces estás escuchando ahí, pues, pegado a la ventana del Luis Miguel y pasa el montacarga, ahí por la avenida. Tú dices, ¿de dónde salió el montacarga, no? Ahí atravesando, pues, la avenida, el montacarga. ¿A dónde se va el montacarga? A la obra de construcción. ¿Por qué? Porque ese mástil, ese mástil que tiene ese montacarga, permite levantar pesos de una tonelada a una tonelada y media. Yo, por ejemplo, he sido testigo, ¿no? Cuando un montacarga ha estado sobre su mástil, ha estado transportando un poste de luz. Un poste de luz se está llevando ahí el montacarga de un lado a otro, ¿no? Entonces, por su peso, por su fuerza, por su capacidad, es indispensable, tanto en almacenes como en obras también. Ahora, pregunta, 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 pregunta. ¿Cualquier persona o trabajador dentro del almacén puede manejar el montacargas? ¿Cualquier persona o trabajador dentro del almacén puede manejar este montacargas? Muy bien, ahí aparece el chat. Ajá, ajá. Muy bien. Mira, todo el mundo nos dice que no. Ok, muy bien. Vamos a ver, vamos a ver. Todo el mundo nos dice que no. Ajá, ajá. Muy bien. A ver, a ver, ¿qué nos dicen por acá? ¿Eso se usa en construcción también? Claro que sí, Dora, también se usa en construcción también. Muy bien. A ver, nos dicen por acá, tiene que tener licencia, capacitaciones. Nos dicen que no, tiene que estar capacitado. Muy bien. Te vas a sorprender. Te vas a sorprender con la respuesta que te voy a dar. Te vas a sorprender. ¿Sabes por qué? Te vas a sorprender, ¿ah? ¿Sabes por qué? Porque la respuesta, porque la respuesta la sabrás en la siguiente clase. Bueno, me tengo que ir, muchachos. Gracias por haberse conectado. Cuídense mucho. No, mentira, mentira, mentira. Bromita, bromita. ¿Dónde está la presión? No te juegues así con la presión arterial. No te juegues así con la presión arterial. Dejas a todos tensos acá. No, mentira, mentira. Muy bien. Mira. La respuesta es que no. Muy bien. No cualquiera, no cualquiera. Así me dejó mi ex, dice. Así me dejó mi ex. No cualquiera puede manejar un montacarga. Correcto. La persona que maneja este montacarga tiene que estar debidamente capacitado y certificado. Es ahí la importancia de una certificación capacitado y certificado en manejo y uso de maquinaria pesada. ¿De acuerdo? Tiene que tener, pues, manejo, una certificación en cuanto a manejo y uso de maquinaria pesada. O sea, no cualquiera. Ahora, dentro del almacén a veces por la chacota misma, por el tema esta de que, ¿no? Están en su tiempo libre. Por ahí, pues, los operarios mismos agarran el montacarga o por la urgencia, ¿no? ¿Dónde está el chofer de montacarga? No, se fue a su break, está en su descanso. Uy, necesitamos ya, tú, agarra el montacarga y trae esto. A veces, por ahí, la necesidad, si lo requiere, cogen a cualquier operario y lo hacen. Pero no es recomendable, ¿no? Si a ti te dicen también, pues, tienes que tener mucho cuidado. Porque si no manejas adecuadamente la maquinaria del almacén, ¿sabes dónde te voy a ver? ¿Sabes dónde te voy a ver? Te voy a ver en los videos de mi primera chamba. Ahí te voy a ver en el TikTok, ¿no? Y voy a decir, ese operario que está ahí atrapado entre todas las cajas derrumbadas, yo le dije, cuando le di las clases de gestión de almacenes, yo le dije, no vayas a manejar si no sabes. Y estás ahí bien atrapado con el fondo de mi primera chamba. ¿Para qué no me haces caso? ¿Para qué no me haces caso? Muy bien. Luego tenemos, ajá, ajá, tenemos acá a nuestras amigas palets, ¿no? Estas palets que se han convertido, se han convertido estas palets en el objeto o la herramienta universal de los almacenes. Es decir, tú vas a cualquier almacén del mundo, a un almacén de Nigeria, a un almacén de Taiwán, a un almacén de Italia, a un almacén de Estados Unidos, a un almacén de Uruguay, y vas a encontrar las mismas palets. Las palets, por su versatilidad, ¿no? Por su flexibilidad, han permitido, pues, que el almacén sea, o se utilice, sea el producto más utilizado dentro de los almacenes. Ahora, estas palets también reciben otros nombres, ¿no? Estas palets también reciben otros nombres. Algunos les dicen palets, como lo vemos aquí en la imagen. Otros le dicen paletas, otros le dicen paletas. Otros le dicen tarimas, otros le dicen tarimas. Y otros le dicen parihuelas. Parihuelas. Pero no es la parihuela esa para la resaca, ¿no? No es para la resaca, sino parihuelas también le dicen palets, paletas, tarimas y parihuelas. Con cualquiera de esos nombres puedes tú encontrar, o cuando te digan, pues, no, anda, tráeme la parihuela, te van a decir, pero no vas a pensar que te están diciendo, pues, ahí la sopa para la resaca. Te están diciendo las paletas. Muy bien. Ahora, estas palets también tenemos de distintos materiales. Por ejemplo, tenemos ahí las palets de madera, que son las más comunes. Hacia la derecha tenemos las palets que son de plástico. Y tenemos otro tipo de palets también que son de metal o fierro para productos que son ya más pesados, ¿no? Entonces, según la característica del producto, se utiliza determinada palet. Por ejemplo, vamos a suponer que tú trabajas con productos húmedos, productos líquidos, productos húmedos. ¿Qué tipo de palet sería la más recomendable? Si tú trabajas con productos húmedos, productos que se humedecen fácilmente, o productos líquidos, ¿qué tipo de palet crees tú que es la más recomendable? Muy bien. Es más recomendable, o sería, sería más recomendable la de plástico, ¿no? ¿Por qué? Porque el plástico con el agua sí se llevan bien, ¿no? No como tú, como tu ex, que no se pueden ni hablar, no se pueden ni ver. Entonces, pero el agua y el plástico, sí. El agua y el plástico se llevan. Imagínate que el agua y el plástico se llevan mejor que tú y tu ex. Dime si eso no es para llorar, ¿ah? Dime si eso no es para llorar. Entonces, ¿por qué? Porque si yo llevo productos húmedos o líquidos en pales de madera, esa madera, pues, se va maltratando, se va hongueando, como se dice, ¿no? Se va hongueando, entonces se daña. Ni qué decir con una paleta de fierro o de metal, ¿no? En contacto con el agua, pues, se oxida, en algún momento se oxida. Entonces, no es recomendable. Para eso están las de plástico. ¿Ok? Ahora, otra pregunta, mira. ¿Por qué estas palets tienen dos entradas? En su parte frontal, en su parte lateral o en su parte trasera. ¿Por qué tiene dos entradas? Ajá, muy bien. Justamente por el tema de la maquinaria del almacén, ¿no? A ver, porque si yo veo al montacargas, el montacarga tiene dos uñas. Y esas dos uñas, ¿para qué es? Justamente es para introducirlo por las entradas de las palets y poder levantarla y ya trasladarla o manipularla, ¿no? También, el apilador, en su mástil, tiene dos uñas, ¿para qué? Para que por ahí lo introduzca en las entradas de las palets y pueda levantarlo y hacer, pues, el apilamiento. También, los patitos, también los patitos tienen dos uñas que por ahí se introducen las entradas de las palets y desde ahí trasladarla o movilizarla. Entonces, las palets tienen esas dos entradas justamente para que se acomode a la maquinaria que tenemos en el almacén. Aunque viéndolo bien, fueron las maquinarias las que se acomodaron a las palets. Fueron las maquinarias las que se acomodaron a las palets. ¿No? Entonces, salen, pues, con estas dos uñas para poder movilizarlas y trasladar. Ahora, mira, hay un procedimiento, hay un procedimiento que se llama paletización. ¿Ya? Hay un procedimiento que se llama paletización. Y este procedimiento de paletización te permite a ti conocer cuántas cajas puedo colocar yo sobre una paleta. Vamos a suponer que tú tienes, mira, vamos a suponer que tú tienes 100 cajas. ¿Ya? Vamos a suponer que tú tienes 100 cajas. Y yo te digo, de esas 100 cajas, acomódame, por favor, en estas palets la mayor cantidad de cajas que se pueda. ¿Cuántas cajas crees tú que vas a poder colocar sobre la base de una palet y una encima de otra? De las 100, ¿cuántas caben en esa palet? Tú me dices, ah, sobre la base, sobre la base, pues, puedo hacer una cama de 8 cajas. Ya, vamos a suponer que te sale 8 cajas. Ahora, ¿cómo acomodas, cómo acomodas esas 8 cajas sobre la base en tu primera cama? ¿Cómo pones tu primera cama de esas cajas? Volteadas, paradas, de costado, echadito, horizontales, verticales, ¿cómo las colocas? Mira, porque me has caído bien, ¿ah? Porque me has caído bien, porque me gusta este grupito participativo, muy activo, respetuoso, ¿ah? Al finalizar mi explicación, le voy a dar unos minutos para enseñarte el proceso de paletización en un EXE. Y no contento con ello, no contento con ello, te voy a obsequiar un programa, te lo voy a obsequiar, un programita que te moldea las cajas, cómo debes posicionarlo sobre la palet en 3D, ¿ah? En 3D, te lo voy a obsequiar, porque me has caído súper bien, porque me has caído chévere, ¿ah? Este, el tercer, mira, tienes tu clase de gestión de almacén. Vas a tener tu programita gratis, habiendo paletización, y encima tienes consejos de conquista almacenera. 3 en 1, ¿ah? ¿Quién no va a salir así premiado, pues? 3 en 1. ¿Qué más, qué más puedes pedir? ¿Qué más puedes pedir? Ofertón, ofertón, ofertón. Muy bien. Listo, vamos a terminar entonces la explicación para poder enseñarte el tema de la paletización. Ah, vino con rima, ¿viste o no? Vino con rima. Otra vez, escucha, me llaman Romero. Vamos a terminar la explicación para poder enseñarte paletización. Me llaman Romero. Muy bien. Seguimos entonces. Acá tenemos ahora lo que es la estantería. La estantería justamente es lo que dentro del almacén nos permite a nosotros colocar las paletas ya paletizadas, ya con el proceso de paletización justamente. ¿No? Ahí tenemos en la estantería donde, pues, ya almacenamos toda la mercadería lista para la venta, para la distribución. Bueno, esta estantería también recibe otros nombres. También le dan otros nombres a esta estantería. ¿Qué otros nombres haberes conocido para esta estantería? ¿Qué otros nombres conoces? ¿Qué otros nombres se te hace conocido? A ver. No le estés preguntando a tu amigo Cha GPT, porque yo te conozco. Tú le paras preguntando a Cha GPT de todo. Muy bien. Se le conoce como Rax. Así es. También se le conoce como Rax. Así como el de tu tele, ¿no? El Rax de tu televisor ahí pegado en la pared. Rax. Así igualito. Se le conoce como Rax. Se le conoce como Anaqueles. También en algunos lugares lo conocen como estantería, como lo dice ahí en el texto. Y también en algunos lugares lo conocen como andamos. Andamos también. Entonces, cada almacén, cada empresa logística mantiene su propia terminología. Y ya lo dicen según, pues, como crean conveniente, ¿no? Como diría el meme de Michael Jackson, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Muy bien. Ahora, es importante que en el área, que dentro del almacén se distribuya adecuadamente las áreas. Es importante. Una gestión de almacén viene de la mano con una correcta distribución de las áreas. Por ejemplo, acá tenemos, nos dice, el área de preparación de pedidos o picking. Esa área de picking o de preparación de pedidos, ¿dónde debe estar? ¿Cercano a la salida de productos o lejano a la salida de los productos? ¿Qué me dices tú? ¿Qué crees tú? ¿Dónde crees que debe estar esa área de preparación de pedidos? ¿Cercano a la salida de productos o lejano a la salida de productos? Correcto. Tiene que estar lo más cerca posible a la salida de productos. Porque yo dejo los productos listos y ya está ahí nomás esperando que venga el camión a llevárselos. Entonces, tiene que estar, pues, cerca a la salida de productos. También un área de control, ¿no? Un control de despacho, de ingreso y de salida de productos. En esta área de control ocurre el famoso pistoleo. ¿Has escuchado hablar del famoso pistoleo? ¿Sabes qué es el pistoleo? No vayas a pensar que es eso que ocurre, pues, a las 4 de la mañana cuando te vas a tu concierto de los claveles de la cumbia, ¿no? No es eso que ocurre en tu concierto de los claveles de la cumbia. ¿Qué es el pistoleo? Mira, todos los productos, todos, 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 absolutamente, todas las cajas, todo lo que sale del almacén, a todos se le coloca una etiqueta. A todos, toditos, todos los productos se le pone una etiqueta con un código de barra. Inclusive, ahí mismo en el almacén hay una impresora, hay una impresora que se llama etiquetera. Esta impresora imprime netamente códigos de barra. Netamente imprime códigos de barra. ¿Para qué? Para que tú lo pegues en cada una de las cajas que va a salir. Cuando ya están pegados esos códigos de barra, empieza el pistoleo. Y el pistoleo es una pistola láser, una pistola que tiene, pues, un punto láser. Así como en los supermercados, ¿no has visto cuando quieren conocer el precio de un producto, agarran la pistola y lo pasan por el escáner, ¿no? Por el escáner, por el código de barras del producto, lo pasa, y el precio sale en la pantalla de la cajera. Ya, lo mismo es con el pistoleo del almacén. Agarras la pistola láser, escaneas el código de barras de la caja, y la información de esa barra, de ese código de barras, aparece en la computadora. Entonces, todo lo que va a salir lo pistoleas, ¿no? Pa, 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 pistoleas. Vamos a suponer, pues, que un cliente te pide 300 cajas de celulares. Pistoleas, 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 pa, y lo mandas. Al día siguiente te llama el cliente y te dice, oye, todo bacán, todo chévere, pero me llegaron 299 nada más. Tú dices, pero yo te envié 300. Bueno, me llegaron 299. Entonces, corroboramos. Se pistolearon. Quiero ver el pistoleo. ¿Cuántos pistoleos se hizo? Entonces, verifican en el sistema, ¿no? ¿Cuántos pistoleos salieron? Verifican si alguno se repite, no se repite. Listo, yo tengo 300 pistoleos. Quiere decir que 300 cajas han salido de mi almacén. Corroboramos con la cámara de seguridad. A ver, por ahí no vaya a ser que alguno, de repente, la caja se cayó. Accidentalmente en el bolsillo de alguno de los trabajadores. Y corroboramos y a toque. Entonces, las 300 cajas se fueron. Quiere decir que se fueron 300 cajas en el almacén, pero llegaron 299. Tenemos que llamar, entonces, al chofer de la unidad que llevó las 300 cajas. Entonces, curiosamente, cuando lo llamas al chofer de esa unidad, la señal está pero clarita, ¿no? Nítido se escucha su voz. Dices, oye, te estoy llamando y te escucho clarísimo. Y el chofer te dice, ah, sí, es que te estoy respondiendo de mi nuevo celular. Muy bien. Entonces, por ahí, pues, ¿no? El pistoleo te ayuda a un mejor control, a una mejor gestión en cuanto a manipulación de los pedidos, de los productos. ¿De acuerdo? Entonces, gracias al pistoleo podemos nosotros tener un mejor control de los productos que entran o salen del almacén. ¿De acuerdo? Muy bien. Hasta aquí. Hasta aquí. ¿Hay alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Todo bien? ¿Todo ok? ¿Sí? ¿Alguna participación? ¿Todo súper? ¿Todo súper claro? Muy bien. Muchas gracias. ¿Sí? Muy bien. Listo. Estamos listos, entonces, para aprender el proceso de paletización. A ver, ¿dónde están esos likes? ¿Dónde están esos likes? Quiero ver a mi gente que quiere saber paletización y encima con programita 3D. Ah, ya no, ya con programita 3D para saber, pues, las posiciones de las casas, ¿sí? ¿Dónde están esos likes? Ahí está la gente que quiere, la gente que quiere. Muy bien. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere programita? ¿Quién quiere programita gratis? Ahí está. Ahí está. Listo. Muy bien. Programitas, entonces, encuentras en internet. Listo. Se acabó. Cuídense mucho. Nos vemos en la siguiente sesión. No, mentira, mentira, mentira. Lo promesivo de deuda. ¿Cómo lo vas a abandonar? Pues, así. No te preocupes, no te preocupes. Yo no me voy a ir así como se fue ya tú sabes quién. ¿No? Así como se fue ya tú sabes quién. Entonces, a ver, vamos a hablar con la señorita coordinadora. Ahora le voy a pasar un programa. Señorita coordinadora, ¿está usted ahí? A ver, vamos a hablar con la señorita coordinadora. Señorita coordinadora, ¿está usted ahí? Creo que está friendo su salchipapa, la señorita coordinadora. A estas horas, la señorita coordinadora fríe su salchipapa. Ah, no, ahí está. Ahí está, señorita coordinadora. Muy bien. Señorita coordinadora, le voy a enviar un archivo de Excel a su WhatsApp para que se lo pase a los compañeros. Compañeros aquí, ¿ok? Muy bien, a ver, atenta, por favor. Le voy a enviar un archivo de Excel. Y, a ver, ahí está. Listo. A ver, se lo acabo de enviar. Me confirma, por favor. Sí, disculpe, disculpe, señorita coordinadora, por interrumpirle, este, que esté friendo sus papitas, ¿no? Le he dejado ahí a medio freír, a medio, ha tenido que apagar la sartén, la señorita coordinadora, por estar enviando este archivo. Ahí se pasa, ¿ah? Muy bien, lo va a compartir, entonces, en estos momentos. Todo por el curso. Muy bien, muy bien, señorita coordinadora. Todo por el curso, nos dice. Ah, para que veas cómo nos sacrificamos por ti. Ya la señorita coordinadora le iba a echar todas las cremas y ha tenido que parar para enviarte el archivo. Mira lo que has ocasionado. Mira lo que has ocasionado. Ah. Ahí está. Ahí está. Muy bien, muy bien, muy bien. Listo. Nos confirma, entonces, cuando ya se ha enviado. Todos, todos atentos a su grupal de WhatsApp. Todos atentos a su grupal de WhatsApp. Se va a reenviar y me confirman cuando ya lo hayan reenviado. Sí, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Me confirman. Ya lo tenemos. Sí, lo descargamos. Debes tener, debes tener un archivo como este de acá. Un archivo que dice paletización. Nada todavía. Ok, ok, tranquilidad, tranquilidad. Ahí agradecen a la señorita coordinadora. Gracias, señorita coordinadora, por dejar que se enfríe su salchipapa para que nos comparte el Excel. Dice. Muy bien, muy bien. Claro que sí, claro que sí. Listo. Vamos a ver qué sale primero. No sabemos si sale primero las papas de la señorita coordinadora o el archivo. Competencia, competencia. Vamos a ver qué sale primero, las papas o el archivo. A ver, a ver, a ver. Ya está. Uy, salieron primero el archivo. Entonces, salió primero el archivo. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya se quemaron esas papas, dice ya. Muy bien. Muy bien, entonces, parece que la señorita coordinadora va a comer papa bróster, papa bróster con pollo, con pollo frito, ¿no? Papa bróster con pollo es el nuevo plato creado por la señorita coordinadora, gracias a todos ustedes, ¿no? Papa bróster con pollo. Muy bien. Ya lo tenemos, entonces, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Muy bien, presten atención. Porque lo que tenemos, lo que tenemos aquí, lo que tenemos aquí frente a nosotros es justamente la paletización. Como bien les había mencionado, como bien les había mencionado, la paletización es el proceso en el cual yo determino cuántas cajas caben sobre la paleta, ¿no? Es decir, yo tengo acá, por ejemplo, mis cajas. Acá lo puedo colocar, ¿no? Acá, acá voy colocando mis cajas, armando, pues, mis camas, ¿no? Pero el tema es cuántas cajas me van a caber acá. Ese va a ser el tema. Colocarlos acá, una encima de otra y todo lo demás. ¿Cuántas cajas me caben sobre esa paleta? Ese va a ser el problema, ¿no? Ahora, eso va a depender mucho de las dimensiones de la caja y las dimensiones de la paleta. Va a depender mucho de las dimensiones de mi caja y las dimensiones de la paleta. Acá tengo una paleta, por ejemplo, que está todo, tanto la caja como la paleta, ambos, están en centímetros, ¿de acuerdo? En centímetros, para una mejor medida se ha uniformizado. Este 120 que dice en la paleta, este 120, ¿qué cosa es? ¿Su largo, su ancho o su alto? Estos 120 que dice de la paleta, ¿qué cosa es? ¿Su largo, su ancho o su alto? Muy bien. Esos 120, esos 120, es el largo de la paleta. Es correcto, es correcto, muy bien. Esos 120 es el largo de la paleta. Estos 100 centímetros es el ancho de la paleta. ¿No? El ancho de la paleta. 120 por 100 y por 15, ¿no? Esos 15 centímetros es el alto de la paleta, porque la paleta también tiene una altura. Entonces, esta paleta es de 120 por 100 por 15. Es decir, 120 de largo por 100 de ancho por 15 de alto. Y lo mismo con la caja. Las cajas tienen, pues, también, las cajas tienen determinada dimensión, largo, ancho y alto. Muy bien, por acá nos preguntan, profe, ¿hay alguna normativa que indica las medidas adecuadas para cada tipo de producto? En realidad, para los productos no, pero sí para las palets. Porque las palets solamente tienen dos tipos de palets. La palet europea, más conocida como Europalets, ¿no? De repente ustedes en algún momento lo han visto o lo han escuchado. Tenemos la Europalets y la palet americana. La diferencia entre una y otra simplemente es centímetros. Nada más. Algunos centímetros de diferencia. No es muy marcada. Es simplemente algunos centímetros y la calidad de la madera, ¿no? Generalmente, generalmente, la mayor palet utilizada, tanto en almacenes como en el comercio internacional, es la Europalets. La Europalets es, por decir así, la palet más utilizada en el comercio internacional y en los almacenes. Ok, pero a diferencia de la palet americana, como les digo, es centímetros, casi nada de diferencia. Muy bien. Dos palets aceptadas universalmente, entonces, son palets certificadas, ¿no? Palets certificadas por las ISO, ISO 9001, para el tema de la gestión de almacenes y para el tema de la gestión de comercio internacional. Ahora, en cuanto a las dimensiones de la caja, no. No hay una normativa que te diga determinada caja con alto, con ancho, con largo, tiene que, es la única que puedes utilizar, no. Puede ser cualquier tipo de caja de cualquier dimensión, de cualquier tamaño. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿cómo es la paletización? Yo tengo las dimensiones de la caja y tengo las dimensiones de la palet. Con eso, hago esta fórmula que justamente tengo aquí arribita, que me dice que para la paletización es el largo y ancho de la palet dividido entre el largo y ancho de la caja. Largo y ancho de la palet dividido entre el largo y ancho de la caja. Vamos a hacer esa fórmula. Vamos a hacer esa fórmula aquí donde dice caja en bases de la palet. Es decir, ¿cuántas cajas van a ir como primera cama? Para saber cuántas cajas van como primera cama, ¿no? Tengo que hacer esta fórmula. Largo y ancho de la palet dividido entre el largo y ancho de la caja. Vamos a aplicar entonces. Sería igual, ¿de acuerdo? Así vas a colocar. Igual. Abres un paréntesis y multiplicamos el largo por el ancho de la palet. Es decir, 120 por 100. 120 por 100. Largo y ancho de la palet. 120 por 100. Cierro mi paréntesis. Y esto lo divido entre, y aquí abro otro paréntesis, largo y ancho de la caja. Es decir, 40 por 30. Entre 40 por 30. Y ahí cierro mi paréntesis. Muy bien. Presiono Enter. Y ahí me sale el valor de 10. Me sale el valor de 10. ¿Hasta ahí estamos? ¿Estamos hasta ahí? Sí. A ver, ¿estamos? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ahora, ¿qué quiere decir ese 10? ¿Qué quiere decir ese 10? Quiere decir que con estas dimensiones que tengo de la caja, según su largo y su ancho, caben 10 cajas sobre el largo y ancho de esta palet. Es decir, yo voy a colocar 10 cajas que van como una primera cama. Como una primera cama va 10 cajas. Pero ahora, acá la pregunta es, ¿de qué forma o en qué posición tengo que acomodar esas 10 cajas para que me quepan en esta palpa? ¿Cuál es la posición correcta? ¿Tengo que acomodarlo así? ¿O tengo que acomodarlo así? ¿O tengo que acomodarlo así? No sé. ¿Cómo lo tengo que acomodar? ¿Cómo lo tengo que acomodar? Esa caja, con todas las vueltas que le he dado a esa caja, ya se rompió todo lo que hay adentro allá. Mira, muy bien, entonces, para eso, para eso existe el programita que te dije. Para eso está el programita que te dije. Mira, te voy a obsequiar el enlace, ya, a ver, espérame, mira, atento al chat de acá de la MIT, nomás atento al chat de la MIT, porque te voy a pasar un enlace. A ver, acá por el chat, un ratito está que me escribe este Shakira, le estoy diciendo a Shakira que estoy enseñando paletización, que no me esté interrumpiendo, ¿no? Y acá por el chat, ahí está, listo. Te acabo de enviar un enlace al cual yo también voy a entrar. Vamos a entrar juntos a ese enlace, ya, ahí en el chat, ahí está el enlace, vamos a entrar en el enlace, ¿verdad que se carcajean ustedes? ¿Por qué se carcajean ustedes? Se pasan. Voy a entrar ahí en el enlace, listo. Acá está. Cuando entras al enlace, te manda a esta pantalla que dice calculadora y configurador de palets en 3D gratis. ¿Cierto o no? Sí, estamos todos ahí en calculadora y configurador de palets en 3D gratis. Entraste en el enlace, ¿sí? Ya está. Vas a bajar. Vas a bajar un poquito. Vas a bajar, vas a bajar, vas a bajar. Vas a bajar hasta donde dice Unit Information. Hasta aquí. Hasta Unit Information. Porque acá tenemos justo a la derecha, tenemos las dimensiones de la caja, que justamente te lo está diciendo, pues, este programa. ¿No? Está en inglés, te lo dice, pues, el enj, que es el largo, el white, que es el ancho, y el height, que es el alt, o la altura. ¿No? Largo, ancho y alt. Ahora, aquí en la izquierda tengo lo que dice Unit Dimensions, y tengo justamente largo y ancho alt. Pero, si tú te das cuenta, ahí hay un casillero que dice INCH. S-I-N-C-H, vamos a cambiarlo por M-M, milímetros. Cambia S-I-N-C-H, que dice acá, cámbialo por M-M, milímetros. ¿De acuerdo? No hay centímetros acá. Vamos a trabajarlo con milímetros. Y el milímetro es fácil trabajarlo, ¿ya? El milímetro simplemente es, lo que yo tengo en centímetros, le agrego un cero más. Así de simple, así de sencillo. Lo que yo tengo en centímetros, le agrego un cero más, y eso es milímetro. ¿De acuerdo? Entonces, aquí me está pidiendo, como primera instancia, el ancho de la caja. Si yo reviso mi Excel, el ancho de la caja es treinta, pero treinta centímetros. Eso quiere decir que acá en milímetros, ¿qué número debería colocar? Si mi caja está de ancho en treinta centímetros, aquí debo colocarlo trescientos. Muy bien. Trescientos. Correcto. Trescientos. Muy bien. El largo. El largo de mi caja. Yo veo que el largo de mi caja está muy triste. Ah, no. Esa es la canción de Carmencita Lara. Perdón, me emocioné, me emocioné. Está cuarenta y en milímetros eso sería cuatrocientos. Cuatrocientos. Y por último, el alto o la altura de mi caja es de treinta. Quiere decir que nuevamente trescientos, ¿no? Trescientos acá por todos lados. Ahorita viene Leónidas a llevarse todas sus cajas. ¿No? Ahorita viene Leónidas a llevarse todas sus cajas. Muy bien. Bien, entonces quedaría como trescientos, cuatrocientos y trescientos. Trescientos, cuatrocientos y trescientos. Lo único que hemos hecho es colocarle las dimensiones de largo, ancho y alto en su transformación o en su conversión en milímetros. Nada más. Hasta ahorita no hay nada extraordinario. Debajo nos dice Unit Wave, la unidad del peso. Dice libras. Pero vamos a cambiarlo. Vamos a cambiarlo por kilogramos, alguna unidad más conocida por nosotros, ¿no? Vamos por kilogramos y vamos a suponer que esa caja pesa un kilogramo. Vamos a ponerle que cada una de esas cajas pesa un kilogramo. ¿De acuerdo? Le ponemos, le cambiamos aquí, logramos y le ponemos uno. Luego, Next Step, siguiente paso. Next Step. Cuando le damos al siguiente paso, nos lleva aquí para elegir cuál es la dimensión de la palette con la que estamos trabajando. A ver, nosotros estamos trabajando con una palette que es de ciento veinte por cien. Pero está en centímetros. Y acá las dimensiones están en milímetros y en INCH. Entonces, ¿cuál de esas cajas, cuál de esas palettes es la que deberíamos trabajar si trabajamos con una de ciento veinte por cien centímetros? Correcto, ¿no? Deberíamos utilizar esta palette de mil doscientos por mil milímetros. Esa de mil doscientos por mil, el que dice Industrie, ¿no? Industrie. ¿Sabes por qué dice Industrie? Porque es una palette inclusiva. Por eso dice Industrie. Muy bien. Seleccionamos, seleccionamos ese mil doscientos por mil de la industrie de la palette inclusiva y le damos Next Step. Y ahora sí, ahí calcula, mira, ahí calcula y nos ha arrojado acá varios casilleros con varios números. Esos son los números de las cajas que yo puedo colocar en esa palette. ¿Cuál es el número máximo que me ha salido? ¿Cuál es el número máximo que me ha salido aquí en estas opciones? El diez. Correcto. Quiere decir que lo máximo que yo puedo acomodar son diez cajas. Y mira lo que nos salió en la fórmula de la paletización. ¿Cuánto nos salió en la fórmula de la paletización? Nos salió diez. Nos salió diez también. Eso quiere decir que la fórmula que hemos aplicado es correcta. Es correcta la fórmula. Lo hemos aplicado bien. Porque el programa también nos arroja que como máximo podemos acomodar diez. Ahora, acá viene la magia. Acá viene la magia de tus besos del grupo Nietzsche. Acá viene la magia de tus besos del grupo Nietzsche. Vas a hacerle clic a ese diez. Vas a hacerle clic a ese diez. Y vas a ponerle Next Step. Siguiente paso. Hazle clic al diez. Y siguiente paso, Next Step. Y mira, aquí a la derecha se forma ya tus cajas en 3D. Hazle clic y gíralo a tu conveniencia. Gíralo a tu antojo. Y ahí vas a ver cómo es que tienes que acomodar esas cajas. Entonces, ¿cómo veo yo acomodadas esas cajas? Seis a lo largo y cuatro a lo ancho. ¿Ves o no? Así es como tienes que acomodar esas diez cajas en las palet. Seis a lo largo y cuatro a lo ancho. Así es como tienes que acomodarlo. ¿Ves cómo me permite verlo en 3D? ¿Bacán o no bacán? ¿Elegante o no elegante? Elegante. Así. Y más, desde tu celular mismo. Desde tu celular mismo. Ahí lo puedes ver. Lo haces al toque. Ahí se acomoda. Cuando te diga el jefe de almacén, te dice, no, oye, ya, acá tenemos cuántas casas caben. Un ratito, jefe. Entras al programita, pa, pa, pa. Ya, tenemos que acomodarla de esta forma. Desde tu celular. Estando ahí con las casas encima. Ahora, de repente tú puedes decir, de repente tú puedes decir, profe, pero darle diez cajas es ir al límite. No, o sea, no le doy ningún respiro a la palet por ningún lado. Por ningún lado le doy respiro a la pala. O sea, cojo toda la base. Toda la base. No hay ningún respiro. Por ahí un pequeño espacio de repente, pues, ¿no? Entonces, ok, mira lo que puedes hacer. Dale a esta opción que dice Previous Step. Paso previo. Hazle clic. Y en lugar de seleccionar diez, selecciona nueve. Hazle clic al nueve. Hacemos clic al nueve. Siguiente paso. Y te modela, te modela con nueve cajas. ¿Cómo acomodarías nueve cajas? Ahí está. Ahora sí queda un espacio sobre las pales, ¿ve? Ya no está al borde ya. Ahora te deja un espacio. Profe, y si quiere acomodar ocho cajas, también. A ver, regresamos. Paso previo. Seleccionamos ocho cajas. ¿Cómo acomodaría yo ocho cajas? Ocho. Le doy Next Step. Y acá me dice, mira. ¿Cómo yo tendría que acomodar ocho cajas? ¿Ah? Con un espacio en el medio, inclusive. Con un espacio en el medio para la fogata. Con un espacio para la fogata. ¿Viste o no? Entonces ahí te dice cómo acomodas las ocho cajas. Y ya ese es tu primer... Ojo que esa es tu primera cama. Esa es tu primera cama. Nada más ya de ahí vienen las que colocas encima, ¿no? Una encima de otra. Ya está. Muy bien. Ahora, siempre, siempre, siempre... Profe dice... Brian nos dice, si quieres 15... Si quieres 15, estimado Brian, no vas a poder, ¿no? No vas a poder porque las dimensiones de la caja solamente te cubren como máximo, como máximo hasta 10 nada más. No te permitiría una base de 15. Las dimensiones de la caja solo te permiten. Si quieres 15, tráete cajas más pequeñas, ¿no? Tráete cajas más pequeñas para que te quepan 15 cajas. Eso sí. ¿Qué recomienda? ¿Cómo recomienda acomodar las cajas, profesor? Me dice, muy bien. Yo recomendaría que nunca se dé el tope. Es decir, si a mí me sale 10, no hay que acomodar las 10, porque las 10 cubre toda la dimensión. Siempre hay que darle un respiro también a la pala, ¿no? Hay que darle un respiro. A veces el movimiento y todo lo demás del transporte, ¿no? Hace que las cajas por ahí se muevan, se desplacen un poquito. Y si no tienen un espacio para desplazarse, puede ocurrir algún tipo de siniestro, ¿no? Así es que si sale 10, lo recomendable sería 1 menos, sería 9, ¿no? Ahora, eso depende, eso depende ya del jefe de almacén, ¿no? Porque tú dices, si yo utilizo 9 cajas en lugar de utilizar 10, al final voy a utilizar más pales de lo debido. Mejor de una vez acomodo todo donde quepa. Si caben 10 en esa caja, en esa paleta, vamos a ponerle 10, le metemos 10. Entonces ya ahí se torna un poquito relativo, ¿no? Va a depender mucho de la necesidad de trasladar la mayor cantidad de cajas posibles. O lo otro es que si no hay una urgencia, puedo trasladarlo de una forma más segura con una menos. Entonces puede ser 9, ¿no? Puede ser 9. Muy bien, ¿qué te pareció haber este programita? ¿Bacán o no bacán? Bacán, ¿no? Así es que en este mismo momento, en este mismo momento, ese enlace que te acabo de obsequiar, te lo acabo de obsequiar a 5 soles el yape. Mira, te lo acabo de obsequiar a 5 soles el yape. Ese mismo programita vas a enviarlo a tu WhatsApp. Envíatelo ahorita mismo porque después se cierra la sesión, ¿ya? Después se cierra la sesión y nunca más vuelves a ver ese enlace. Ahí te lo voy a enviar otra vez, ya. Ahí está, te lo acabo de enviar a tu chat. Te lo acabo de enviar a tu chat. Así es que cópialo y mándaselo a tu WhatsApp, ¿no? No se lo vayas a mandar a tu ex, ¿no? Porque después, ahora de repente quieres decir para que vea cómo estoy progresando. Ahora estoy haciendo modelación en 3D de mis cajas, mi paletización. Ahora fácil vuelve, ¿no? Fácil vuelve. Muy bien. Listo. Entonces, ahí tenemos que regresando, regresando acá al programita, eso me salía 10. Muy bien. Ahora mira, para terminar la paletización, mira, para terminar con costalillos también se puede utilizar. Claro que sí. Con costalillos también se puede utilizar. Solamente dale las dimensiones, nada más. Tú dale las dimensiones y ahí te lo acomodo. Muy bien, mira. Yo ya sé entonces que 10 cajas caben sobre mi palet. En mi primera cama. En mi primera cama. Pero ahora, ¿hasta qué altura, hasta qué altura debo armar yo mi palet? Es decir, ¿hasta qué altura debo colocar yo mi palet? A ver, dice, profe, ¿se le fue el audio o es mi compu? A ver, corroboren, por favor, ¿se me escucha o no se me escucha? Yo creo que sí se me escucha porque tengo aquí mi celular, como les digo, y estoy escuchando mi voz de radio, la inolvidable. Mi voz de radio, la inolvidable, está acá, pero que suena tremendo, ¿no? Bueno, ahorita voy a decir que viene la hora del lonchecito, así es que me la estoy creyendo, me la estoy creyendo. Ahora, solamente con cajas, bueno, acá podemos investigar, ¿no? Acá podemos investigar, a ver, de repente, si con algún otro... Ah, mira, aquí arriba tenemos el que dice box, que significa caja, y acá tenemos back, que significa bolsas o sacos. Tú puedes colocar aquí, ¿no? La opción de back. Tienes box, cajas, y tienes back, que son bolsas. Y acá justamente tienes el saco, mira. Acá te da la imagen del saco o la bolsa. ¿Ves? ¿Viste o no viste? Acá te da la imagen del saco o la bolsa. Entonces, tienes para dos alternativas. Para cuando necesites cajas, o aplicas box. Cuando necesites sacos, aplicas back. Y acá te da la forma del saco, mira. Acá te da la forma del saco. ¿De acuerdo? ¿Sí? Así es que ya tienes este programita para bolsas... Perdón, para cajas y sacos. Y de repente tú te puedes colocar ahí también. Tú te puedes colocar ahí también. Entonces tienes cajas, tienes sacos y sacos largos. Tienes tres alternativas, mira. Tres alternativas. Cajas, saco y saco largo. ¿Qué más, mira? ¿Qué más puedes pedir? Esos programas, así nomás no te los regalo, ¿ah? Así nomás no te los regalo. Sácale el mejor de los provechos. Así es que ha salido premiado. Ha salido recontrapremiado. Ya, muy bien. Para terminar, para terminar, ya vamos a acabar. Entonces, mira. Vamos a suponer... Vamos a suponer que acá tenemos... ¿Hasta qué altura podemos armar nuestra palma? Vamos a suponer que tenemos un contenedor que mide 235 centímetros. Es decir, de alto, el contenedor de altura tiene 2 metros 35. Un contenedor de 2 metros 35 de alto. Ahora, si yo sé que tengo un contenedor que mide 235 centímetros y tengo cajas que miden 30 centímetros, ¿puedo determinar hasta qué altura puedo coger o no? Puedo determinarlo, ¿no? Simplemente divido. Divido la altura del contenedor entre la altura de la caja y eso me da cuántas cajas puedo colocar una encima de otra. Divido entonces, igual, 235 entre la altura de la caja, que es 30, y esto me da 7.83. Pero, pero de los peros. En almacenes y en gestión de logística, cuando tú trabajas paletizaciones, hay que redondear al siguiente número. Porque tú dices, profe, 7.83, eso ya es 8 ya. Ya, eso ya es 8, dice, ¿no? Pero no, error, error de los errores. Así como cuando le dijiste a tu mejor amiga, regresé con él porque me dijo que va a cambiar. Error, error. Ya, cuando tú hagas un tema de paletización y te sale decimal, tienes que coger el número entero. 7.83 no es 8, no es 8, 7.83 es 7. Coges el número entero, ¿de acuerdo? Y ahora sí, calculamos entonces, a ver. Si yo tengo 7 cajas, mira, yo tengo 7 cajas y cada una mide 30 centímetros de alto, ¿cuánto de altura voy a tener con estas 7 cajas? Problema de aritmética de tercer grado de primaria. A ver, ayúdenme. Con 7 cajas. Cada caja mide 30 centímetros de alto, ¿cuánto de altura tengo con estas 7 cajas? Muy bien. Tengo 210 centímetros de alto. Pero esos 210 centímetros tengo que sumarle alguito más. ¿Qué es ese alguito más que tengo que sumarle? A estos 210 centímetros, ¿no? Yo ya sé, yo ya sé que una caja, que 7 cajas, perdón, una encima de otra, 7 cajas, una encima de otra, me da 2 metros 10 de altura, o 210 centímetros de altura. Pero le tengo que sumar alguito más, y ese alguito más es estos 15 centímetros de la pala. Porque esas cajas van sobre la pala. Entonces, esos 210 más los 15 centímetros se convierte en 225 centímetros de altura. 225 centímetros de altura y tengo un contenedor de 235 centímetros de altura. ¿Cabe o no cabe? Cabe, ¿no? Cabe, hasta me sobran 10 centímetros. Cabe y me sobra 10 centímetros. Quiere decir entonces, quiere decir entonces que mi colchón, no, mi colchón no, mi cama, ya me dio sueño, ya me dio sueño, pero ya de tanto me hace entrar acá, calcular por aquí, ya me dio sueño, te pasaste, ¿ah? Entonces, mi cama es mi base de 10 y mi altura es de 7. ¿Cuál es mi paletización? ¿Cuántas cajas caben en esa paleta entonces? Si tengo una base de 10 con una altura de 7, ¿ah? ¿Cuál es mi paletización? Base por altura nomás, pero no, base por altura. 10 por 7, es decir, en esta palet, en esta palet de acá voy a acomodar 70 cajas, 70 cajas, ¿no? Una encima de otra, ¿sí? Una base, una base, dos bases, tres, cuatro, siete bases. Siete bases, una encima de otra, en total me va a dar 70 cajas. Esto, señores, es la paletización. Eso es la paletización. Entonces, si mi jefe me dice, hay 100 cajas, ¿cuántas cajas caben en esa paleta? 70, ya está, listo, ¿ah? Muy bien, y con esta paletización llegamos al final de nuestro temita el día de hoy. Quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes por haberse conectado a esta primera sesión. Por ser primera sesión, por ser primera sesión, como bien lo dijo la señorita coordinadora al inicio, tenemos premio, tenemos premio, vamos a hacer un sorteo, vamos a hacer un sorteo, ¿ok? Me dice por interno, la señorita coordinadora me dice que se va a sortear la llave de un auto cero kilómetros. Se va a sortear la llave de un auto cero kilómetros en la siguiente sesión, el timón. Y así hasta ruega para que puedas completar todo el automóvil, ¿ya? Así con tu suerte que tienes, ruega para que completes todo el automóvil. Fuera de bromas, fuera de bromas, se va a sortear un certificado totalmente gratuito de este curso. El feliz ganador o ganadora tiene que estar presente al momento que la señorita coordinadora diga al ganador. Tiene que estar presente. Recuerda, recuerda que en este curso te vamos a dar seis clases totalmente gratuitas. Seis clases totalmente gratuitas, así como la que recibiste ahorita mismo. Así van a ser las otras cinco que faltan. Seis clases totalmente gratuitas, lo único que tiene costo es el certificado que es opcional. Pero, si me pides a mí un consejo, nunca veas la opción de certificarte como algo opcional, ¿no? Un certificado de gestión de almacenes te vale para almacenes, para empresas logísticas, para almacenes aduaneros y para el sector público al área de gestión de archivos. Así es que no es nada despreciable. Muy bien, les voy a dejar con la señorita coordinadora, los voy a dejar con la señorita coordinadora para que les explique acerca del sorteo. El ganador o ganadora tiene que estar presente. Se va a llevar su certificado totalmente gratuito del curso. Muy bien, conmigo será hasta el día miércoles. No, este profesor churro se tiene que ir. Así es que los dejo en las manos de la señorita coordinadora. Cuídense mucho, un fuerte abrazo para todos. Gracias. 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 Gracias.